En Acercarse nos acompaña el día de hoy Cristian Muñoz, quien es especialista en responsabilidad social con enfoque derechos humanos. Gracias Cristian por estar con nosotros para hablar sobre derechos humanos y sociedad. Empecemos hablando sobre qué se entiende por derechos humanos. Gracias a ustedes por la invitación y más aún para hablar de un tema tan importante como es derechos humanos. Me gustaría definir este concepto con algo tan sencillo y te invito a que respiremos. Algo tan sencillo, así podemos definir derechos humanos, porque derechos humanos es para la integridad y dignidad humana lo que el aire es para nuestros pulmones y el cuerpo. Hablar de derechos humanos, estamos hablando de un conjunto de normas partiendo de un marco legal, de un conjunto de facultades que son inherentes a nosotros como seres humanos. Y evidentemente que marcan un desarrollo pleno en la sociedad. Interesante sobre todo poder conocer cuáles son nuestros derechos y por ello me gustaría hacerte la segunda pregunta que tiene que ver precisamente con esto y es ¿cuál es la mejor forma de conocer tus derechos como individuo? Yo creo que lo más importante es estar claro de que cuando hablamos de derechos humanos aplica a todo el mundo, no hay excepciones. Y hablar de derechos humanos es algo que gracias a Dios hoy día en nuestro país está a la vuelta de la esquina. Es algo que vivimos en el día a día, es algo que es público y más aún es algo que es responsabilidad del mismo Estado. Hoy día un rol que han asumido las mismas organizaciones y hasta el mismo sector privado hablar del tema de derechos humanos. Bueno, no necesitamos realmente ser expertos en una materia, no necesitamos estar titulados, no necesitamos realmente tener estudios especiales en temas de derechos humanos para saber qué son los derechos humanos. Y evidentemente desde que nosotros nacemos, llegamos o está una mujer embarazada y nace un bebé, estamos claros que ese mismo nacimiento representa un derecho humano. Así de sencillo. Pero lo más importante de esto, además de conocerlo, es saber qué tenemos que hacer nosotros. Porque pensando en el ejemplo que te di del aire, ¿qué pasaría si yo le digo, respire por mí? No se puede. Claro, evidentemente, porque mis derechos y sus derechos son propios. Hablamos de que los derechos humanos son derechos inherentes a una persona. Entonces, el hecho de que haya sido publicado o no haya sido publicado es un no negociable. Yo tengo derecho a la vida, tengo derecho a la libertad de expresión, tengo derecho a la dignidad, a vivir en un ambiente sano, a la educación, a la salud, a la protección, al cuidado. Entonces, empezamos a hablar de un conjunto de derechos que evidentemente marcan un crecimiento en el ser humano. Cristian, ¿y cómo se puede dar a conocer estos derechos que tenemos todas las personas? ¿A través de campañas? Las campañas es realmente una herramienta o un medio. Sin embargo, yo creo que hablar de derechos humanos nace desde los mismos hogares. Esto es como la educación. Cuando nosotros nos acercamos a nuestros hijos o a nuestra familia y empezamos a decirle, no dejes que alguien te maltrate o no dejes que alguien hable por voz o no dejes que alguien te limite, es también educar en derechos humanos desde los hogares. Desde que nosotros le damos la oportunidad a nuestros hijos de ir a la escuela, desde que nosotros tratamos de evitar que los niños sean víctimas del trabajo forzoso o trabajo infantil, desde que nosotros practicamos la igualdad de género y yo le digo a mi esposa, bueno, vos no trabajas, vos creas los hijos y yo soy el proveedor de la casa, estoy violentando un derecho humano de esta persona en todo caso. Entonces, yo creo que lo más importante de todo esto es que no es una responsabilidad de alguien, sino es una responsabilidad de todos y todas. Cuando vamos a hablar de derechos humanos, estamos hablando incluso hasta la posibilidad de usar los derechos humanos como una estrategia para el crecimiento económico, para el desarrollo económico y de una sociedad en general. Entonces, ¿cómo podemos exigir esos derechos? En realidad, yo creo que más que exigir, se trata de estar convencido a uno mismo de que como humanos tenemos derechos humanos, valga la redundancia, porque cuando uno sabe, cuando uno conoce, es muy difícil que se deje violentar sus derechos humanos. Es decir, si yo tengo derecho a participar, muchas veces pensamos, no, es que no me dejan. Y posiblemente soy yo, como individuo, quien se está limitando a ello. Yo creo que el primer punto sería entonces estar claro de que cuáles son nuestros derechos humanos y por qué son derechos humanos, y luego de ahí defenderlos. Porque no hay personas, desde mi experiencia, yo pensaría que no hay persona que violente mis derechos humanos si yo no lo permito. No hay institución que violente mis derechos humanos si yo no lo permito. En todo caso, sería como la frase célebre que todos conocemos acá, derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Entonces, lo primero es estar claro que es mi derecho y por consiguiente no lo voy a negociar. Excelente, Cristian. Y para concluir, ¿cómo se traslada todo lo que hemos mencionado a espacios públicos y a organizaciones? El tema de derechos humanos. Yo creo que el derecho humano es tan amplio que no podríamos hacer una diferencia de cómo abordarlo en diferentes sectores. Evidentemente va a partir de contextos, va a depender de muchos contextos. Sin embargo, por las características del derecho humano propio, de que es universal, es inherente a todo ser humano, independientemente del espacio donde uno esté, no puede ser limitado. Obviamente, tal vez por política de una organización o de una institución o de una misma empresa, puede ser de que, qué sé yo, se vea limitado hasta cierto punto. Porque, bueno, si yo quiero dar mi opinión en una empresa, de que quiero pintar toda la empresa en amarillo y quizás el color corporativo de la empresa no significa que lo voy a hacer. Estoy pensando en que si quiero decirlo, doy mi opinión, sin embargo no significa que se vaya a hacer. Digo esto pensando en que no es que me estén limitando mi derecho humano a decir, sino más bien a que posiblemente por ciertos procedimientos de una organización no se dé. Sin embargo, no podemos, no existe una fórmula que nos diga, bueno, en el sector público lo vamos a tratar de esta manera, en el sector privado de esta manera o en el tercer sector o la sociedad civil de esta manera. Porque no se trata de que yo respiro diferente en un lugar o en otro, o yo hablo de una manera diferente en un lugar o en otro. Derechos humanos son derechos humanos. Es decir, igualdad de género tiene que existir en todos los sectores. El no trabajo infantil es para todos los sectores. El derecho a la libertad de expresión es para todos los sectores. Y así entran muchos derechos. Recordemos que Nicaragua tiene 62 convenios internacionales firmados por la OIT que pueden haber cantidades de facultades, prerrogativas y todo que tienen que ver con derechos humanos. Sin embargo, cada uno de nosotros podría valorarlos y defenderlos de diferentes maneras. Gracias, Cristian. Realmente un tema interesante que nos apasiona a muchos y sobre todo hablar de derechos humanos es hablar también dentro de las empresas de productividad y de un buen clima laboral y organizacional. Recordemos que una empresa que se dice ser socialmente responsable es porque tiene inherente los derechos humanos. Así es. Estábamos conversando con Cristian Muñoz, quien es especialista en responsabilidad social con enfoque en derechos humanos. Vamos a irnos a una pausa comercial. Al regresar estaremos hablando con don Matías Dietrich sobre responsabilidad social y derechos humanos. Volvemos con mucho más después de esta pausa comercial. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian.